En horas de la madrugada se produjo una colisión específicamente en el kilómetro 20 de la carretera interamericana. Un automóvil, dos autobuses y dos trailers involucrados en este accidente. En ese lugar, al momento del impacto, Héctor Rolando Santos Arenales de 45 años que caminaba por el lugar, fue trasladado por bomberos voluntarios, pues presentaba facturas en varias partes del cuerpo, ya que fue impactado por un autobús. Asimismo, uno de los trailers involucrados en el accidente, el cual transportaba tubos para perforación de pozos al momento del impacto, se comenzó a quemar. Dentro del mismo el cuerpo de Walter Ari Sandieta Reyes de 46 años quedó atrapado dentro de los hierros calientes del trailer. Preliminarmente se sabe que al momento que venía bajando de occidente con dirección a la ciudad capital, el trailer se quedó sin frenos y el piloto, para no provocar un desastre, impactó con un poste y una vivienda. La esposa Lilian comentó que se enteró del incidente porque el compañero que venía en el otro trailer involucrado vio cómo fue el accidente e inmediatamente le avisó la familia. La señora esposa entre lágrimas mencionó que todavía desayunaron esa mañana. No me imaginé que esto iba a pasar, nunca. Él era muy prudente en la carretera, tantos años que él tuvo de estar manejando, nunca había tenido un accidente como este. Y lamentablemente, hoy le tocó. Ya fuimos a desayunar en la mañana, que precisamente es el cumpleaños de mi cuñada, íbamos a celebrarle su cumpleaños. Y cuando le llamaron, que había un viaje, me dijo, va, está bien, me dijo, voy a ir, me dijo. No quería ir de la semana pasada, estaba que quería y que quería ir, pero no le daba ganas, como que presentía, va, sabe, uno no sabe, va. Para Nuevo Mundo Noticias, Bernal Albrecht.